Bueno, sería difícil decir qué sería lo primero que vamos a hacer porque hay muchas cosas importantes que hacer en nuestro distrito. Tenemos que enfocarnos en el agroeducación, en salud, en seguridad. Sin embargo, también tenemos que empezar por una casa. Todos nosotros tenemos que tener nuestro palacio municipal y es uno de nuestros enfoques. También tenemos el cementerio municipal que es necesario y tenemos un sinnúmero de actividades que hay que cumplir. Un sinnúmero de proyectos que necesitamos realizar. Y de la mano con mi suplente, Iván Comanche, y de mi suplente a la representación, Nidia Villarreal. Sabemos que vamos a hacer un gran trabajo porque hemos decidido unas personas que nos van a acompañar pero que van a hacer las cosas por el bien de nuestro distrito y de nuestra comunidad. Yo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad. Gracias al profesor Alexander por la oportunidad, la confianza en mí, ¿verdad? Pero creo que vamos a trabajar de la mano, que es lo más importante por nuestra comunidad. Yo soy agricultor de toda la vida y creo que mi objetivo es ayudar a la agricultura, ayudar al turismo, que es algo muy importante y que creo que es la base del distrito de Tierra Alta, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Nidia Villarreal, soy suplente para representantes de la instancia de Chavarria. Esperamos en Dios que todo nos vaya bien, trabajar por un nuevo corregimiento. Y espero el apoyo de las personas. Gracias.